Bueno, como no puede ser de otra forma, empezamos el día en el ascensor, 8 y media casi de la mañana, bici, trimono, bebida, todo listo. Vamos para Pamplona y en un rato sabremos si corro en el ir o no. Sea como sea, vaya a veros, estoy listo para verlo absolutamente todo. Vamos. O sea, esto ya no hay ni irla, ojo que como ya ni irla se suspende la natación, esto ahora levanta en cuanto sube un poquito la temperatura. No, no vamos a emocionar que eso me convendría y mucho, pero no sé, no quedas ni de coño. Bueno, 9 y 44, 16 minutos antes, estamos en Pamplona, o sea que hay 46 y estoy en la Plaza del Castillo. Bueno, 14 minutos antes de saber si corro en el ir o no, si no, dejo la mochila de la T2, es decir, de cuando paso de correr, digo de bici a correr, con todas las cosas, de grupo de edad y nada, a correr en grupo de edad con todo. A eso hemos venido. Esta es la Plaza del Castillo, la zona de meta, y por aquí pasamos tres veces. Si vamos por ahí, desayunla, nos vamos por ahí. Nos damos como por detrás y ya luego volvemos por donde os enseñé el último vídeo, en plan, las subidas ahí, pero esta feta ahí y demás. Estoy sin bolsa, ¿dónde corro? No, en grupo de edad, al final. Faltaban dos dorsales a las 9 y 57, ha llegado una persona a las 9 y 59, ha cogido el suyo, y estábamos cinco esperando, a ver si ahí se quedaba con la plaza libre en el ITE, y eran los cinco, bueno, o sea, otros cuatro y yo, y los cuatro eran los cuatro que tenía por delante, en la lista de esperar. Así que nada, el primero se lo ha llevado, y yo, grupo de edad, pero me da igual. Voy a volar, grupo de edad. Si sea lo que sea, hazlo todo. Bueno, algunos o la mayoría diréis, ¿qué diferencia hay entre correr en grupo de edad y correr en el ITE? Bueno, básicamente, las dos puntúan para el ranking nacional, pero si corres en el ITE también puntúas para el ranking mundial. Esa es una de las principales características o diferencias, además de los puntos que se dan a nivel nacional y demás. Así que, bueno, y luego que sales cinco minutos antes, tienes ciertos requisitos para correr en el IT, dan tiempos de corte y demás, y algunas cosillas más, algunas y cosas, pero yo tampoco me la sé. Básicamente, a mí los que me afectaban así de forma directa, eran esos, para los que no los supiesen. Acaban de viajar todos los panas que nos van a cortar las carreras. 11 y 10 Arroz Queda 2 horas 20 minutos 25 ¿Qué tal? ¿Qué piensas? Bueno Estamos aquí a lo de los pros De los más pros, aquí estamos Si ves esto, nos referimos a ti A ver si se pega algo Ahí está 204, mi bolsa de la bici Ahí está Y la mía está por ahí también Esta es la cuesta de la transición Es una locura Vamos a calentar piernas Bien rápido Bueno, estamos ready Estamos Y ready Muy buen día Buen día Pega un poco al sol No, pega bastante Yo que soy caloete Te lo puedo asegurar Bueno, pues nada Por ella, ¿no? Mucha gente, muy buena Muy buen ambiente Un plentazo Y nada Ya estamos aquí Bueno, Luis Lunes Dos días después de la carrera Suera del half La verdad es que está bastante guapo a mí mismo Bueno, ya con la cabeza un poco fría Ideas aclaradas Y habiendo dejado que pasen un par de días Para hacer un poco de resumen Y de sacar conclusiones Me quedan claras varias cosas Bueno, vamos a ir como O sea, como se dio la carrera De primeras Estaba muy Muy bien Me encontraba muy bien Antes de la natación Me encontré O sea Veía que estaba muy preparado O sea Muy A nivel de energía y tal Perfecto El tema de nutrición de antes Fue Perfecto O sea Me lo he apuntado para hacerlo Exactamente igual En el resto de competiciones Porque Muy bien Entonces Como 40 minutos antes O media hora antes Sí 45 minutos antes De la salida de natación Me tiré Nada 5 minutos al agua O 8 minutos al agua A calentar un poco Porque sabía que la natación Iba a salir A gas desde el principio O sea Tenía que dar todo lo que tuviese Fuese lo que fuese en ese día Pero tenía que dar todo lo que tuviese En ese momento Entonces estuve calentando un rato Y luego ya nada La 1 y cuarto Nos llamaron Para estar cada uno delante De nuestras bicis Y hacer el protocolo de salida Y bueno Como salía en grupo de edad Al final Pues salía el tercero Porque había dos de un grupo de edad Delante de mí Y yo era el tercero Entonces Dije vale Me voy a tirar el agua Y voy a ir a gas Los primeros 100 metros Con todo lo que tenga Ahora sí puedo coger Dejo que me pase alguien Y puedo coger Algunos buenos pies Pero nada La gente es que nada muy rápido Y yo nada muy despacio Pero Pero bien A mitad de natación Bueno En torno a la primera Voya Nos empezaron a coger El resto de grupos De edad y demás Entonces nos empezó A pasar gente Por todas partes Bueno A mí me empezó a pasar Gente por todas partes Hubo un momento En el que fue un poco agobiante Porque A la mínima Que sacabas la cabeza Para respirar Te tragabas medio litro de agua Te tragabas 45 codazos Y demás Pero vamos Que eso es Igual que a mí Le pasa a todo el mundo Y eso es El teatlon en sí Cualquier teatlon Pero ya como Más o menos A mitad de natación Un pelín antes Empecé a encontrarme Bastante bien Vi que ya No me pasaba tanta gente Y vi que más o menos Me mantenía con la gente La que estaba Entonces dije Bueno Estoy más o menos Manteniendo El ritmo que fuese Que no sabía cuál era Porque no fui con reloj Y no quise saber El tiempo que había hecho Porque si hubiese sido O sea Para mí Lo que ahora os voy a decir Fue bueno Pero si hubiese sido malo Me hubiese venido abajo Y no quería O sea Solo quería nadar con todo Y sin dictarme con nada Entonces empecé a encontrar Mi ritmo A mitad de natación Más o menos Con buenos impases De respiración Muy constantes Cada dos Cada cuatro Cada dos Cada cuatro Mirando para adelante Como cada seis O ocho brazadas O sea Bien O sea Bastante regular Y Y cogía pies De De uno También de mi Grupo de edad Y de otros Dos o tres De Otro grupo de edad Que no sé cuál era Pero Tenía un gorro De distinto color Que el mío O sea Que era de otro grupo de edad Y ya con ellos Fui hasta Prácticamente Hasta la salida del agua Entonces Salí del agua Esto lo sé Porque lo vi después Cuando terminé la carrera Salí del agua En treinta minutos Treinta y seis segundos Que para mí Es un tiempazo Son casi tres minutos De mejora Con respecto a mi Anterior mejor marca En En un half Que de hecho Fue en Pamplona En 2022 En total Que cogí la bici Y Y dije Bueno Pues nada Al lío Esta es la parte Que nos mola Al lío Sí que es verdad Que Bueno había Había muchos grupitos Formados Por el tema De ser grupos de edad Y al final Que salimos todos juntos Pero bueno Yo siempre intentando Mantenerla No me llamaron la atención En ningún momento Por drafting Siempre intentando Mantener Doce Quince O sea Yo en mi cabeza Siempre pienso Tengo que dejar La distancia Como si tuviese Dos coches Aparcados Delante de mí Y A mí con eso Me gusta ser Bastante fair Porque si no Es que Tiene no sé Esa sensación De Hacer trampas Que no sé Hay gente que Chupa mucha rueda Y yo No lo entiendo Porque más allá De una competición También es Ser honesto contigo mismo Y tengo que dar Mis dieces A A un tío De mi grupo Con el que estuve hablando Antes de entrar al agua Que ve los vídeos Y no quiero decir tu nombre Para no tal Pero Vaya grande O sea Luego lo vi Seis minutos Peor que yo Estábamos todos En un grupo Cogió Nos pasó a todos En bici En no sé qué kilómetro Y se fue No hubo nadie capaz De seguirle Brutal O sea Brutal Mis dieces Increíble Nos metió una pasada Increíble Me quedé loco Y entonces Luego nada Mantuve la bici Y más o menos Estuvimos todo el rato Los mismos O sea Muy poca variación Al final En alguna bajada Que cogí Cogí 80 kilómetros Por hora 79,5 Exactamente Acoplado Asusta Pero Era una bajada Con muy buen asfalto Y muy empinada Y una recta Así que Casi 80 por hora Llegar a final de bici 35,8 de media Y analizando La bici En sí Fue un fallo Completamente mío Porque No seguí El plan de carrera Que tenía establecido Me centré como mucho En seguir todo el rato Con el mismo grupo Intentar escaparme Luego tal No sé Como si fuese eso Cabeza de carrera O algo Y no O sea No Fue una cagada Absoluta Y completa De principiante De primer trío De la temporada De bueno Cagada No seguí mi plan de carrera Y eso es una cagada Porque he entrenado Para algo Siguiendo Tenía que seguir unos vatios Y no hice ni caso No miré Creo que 5 veces Para ver cuántos kilómetros Llevaba O sea Es que ni Nada Increíble Pero bueno Apuntes tomados ya Para la bici Luego me dejé a correr Y de locos O sea Me encontraba O sea De patas Bueno de primera Seguramente Un poco gelatina Como siempre Pero luego A la que te pones a correr Un poco Bien Entonces Me dejé a correr Y corrí por sensaciones Dije Bueno Voy a correr por sensaciones Y a ver qué tal Cagada también Entonces La primera vuelta Fue horrible Pero horrible Es Bueno Que me altuve En 4 4.10 4.20 4.10 Más o menos Pero un flato Corriendo con un flato Un dolor increíble Entonces me centré mucho En la primera vuelta En respirar Llevar una respiración constante Profunda Para poder quitarme el flato Y al final De la primera vuelta Me lo conseguí quitar La segunda vuelta Fue Más o menos Fue súper constante Y entonces Todas las vueltas corriendo Hubo 30 segundos de diferencia Entre la más rápida Y la más lenta O sea Muy constante Y Y Y las sensaciones corriendo Fueron muy buenas O sea Como que pasaba gente O sea Me pasaron Gente de elite Porque me pasaron Me pasaron como 2 o 3 grupos de edad Pero Las sensaciones que iba pasando gente Y para ir por esas sensaciones Que es una cosa que no tendría que haber hecho Bueno Lo pongo O sea Sobre todo porque luego llegué a la meta Y tenía las piernas muy frescas O sea No tenía gogetas ni ayer Ni hoy Llegué a la meta Fresquísimo de patas Pero fresquísimo Así que bueno Porque miré Literalmente que miré el Garmin En el kilómetro 3 En el kilómetro 7 y medio Y luego Y luego Una vez Para contarme el pulso Cuando estaba subiendo Santo Domingo O sea El ritmo No le hice ni caso Mal también Porque para la cuenta no Así que Han contestado También Y nada Conclusiones Bueno Al final fue Puesto 5 20-24 4 horas 24 Y bueno Y la garrapia Para el desnivel que tenía Que me salieron 228 metros No fueron 21 Fueron 20 y pico Pues no está mal Una hora 26 Así que Así que bueno Contento A medias O sea Un 6 y medio 7 sobre 10 Más o menos me puntúo Porque bueno Tengo que seguir mis planes de carrera Y ya está Pero bueno Ya está Así que nada En 12 días Vitoria 1 de junio Ahí ya sí que sí Voy a seguir lo que he entrenado Mis planes Mis ritmos Y sin obsesionarme Con otras cosas Y atento a lo que he entrenado Porque si no No sirve nada Y nada Pero lo más tocho De este viaje Ha sido El pedazo de equipazo Que vino de sorpresa A verme Primero antes de nadar El catalán coach Irene y Rosen Que estaban ahí Que me quedé loco Creo que nadé tan bien Porque fue 10 minutos antes de meterme en el agua Y fue en plan ¿Tú qué hacéis aquí? Y luego corriendo En el único sitio Donde no había gente Ahí estaba La gente De las Price Vaya 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 Reventados Que grandes Con copa en mano Obviamente Les ofrecí geles Pero creo que Pasaron un poco el tema Histórico Fue histórico O sea Muchas gracias a todos Porque sois enormes Los Los nueve Todos O sea Todos Un momento en el que me dijeron Estás a un minuto Y dije ¿Cómo? Y apreté como un animal Y estaba a cuatro Lo mejor que me llevo De este fin de semana Es el pedazo de apoyo Que he tenido Porque ha sido Ha sido de loco Así que Mil gracias a todos O sea Vale Sois Jodidamente Grandes Y yo nada Hoy ya descanso Lunes Mañana ya vuelta la carga Semanita entretenida Y el sábado que viene Otra vez Abrir gas Ya Tengo ganas Es que tengo ganas Porque no estoy cansado Estoy bien En dos semanas Vamos a redimirnos Lo tengo clarísimo Así que nos vemos en el próximo Chao Chao Chao